Soy el bosque, te refugias en la sombra de mis árboles, respiras el oxígeno que te da la vida, recoges mis frutos. Una simple colilla, e incluso un vidrio con su efecto lupa, puede originar un incendio. Cuando cocinas con fuego, o quemas basura, no eres consciente de lo peligroso que es una chispa sobre la hierba seca. Esa chispa alimentará las llamas del fuego hasta alcanzarme, no importa cuan lejos estén. Pensaste que no iba a pasar nada, pero pasó. Recuperarme puede tardar de 20 a 30 años. Está en tus manos ayudarme. INAV, nuestros bosques, mi responsabilidad.